Noticias de la Kings League Y la Liga lo que ha hecho ha sido no reconocerlo y lavarse las manos, para no degradar su imagen. Finalmente lo que han conseguido ha sido hacerlo aún más. De Grefg, presidente del equipo Saiyans de la Kings League, compartió detalles sobre una discusión reciente con Gerard Piqué, el presidente de la Liga. Esta discusión, según De Grefg, lo ha dejado profundamente decepcionado con el liderazgo de la Kings League y el comité de la competición. El famoso streamer y líder de Saiyans aseguró que no se mantendría en silencio y expresaría abiertamente sus opiniones, independientemente de la posición de Piqué en la Liga. Tuvimos una conversación muy caliente. Entonces, nada, yo ya he aprendido de esta situación. Ha quedado demostrado lo que nosotros íbamos diciendo. Me ha decepcionado muchísimo el presidente de la Liga. Me ha decepcionado mucho el comité. Hay actitudes que yo no voy a consentir porque yo no me callo nada. Y ante una injusticia siempre os la voy a demostrar. Y decidme otra situación, que yo me haya quejado, por ejemplo, del arbitraje o algo así. Yo nunca me quejo de estas cosas. Pero en esta ocasión ha sido tan gordo el escándalo que he tenido que venir a demostrarlo. Y la Liga lo que ha hecho ha sido no reconocerlo y lavarse las manos para no degradar su imagen. Finalmente lo que han conseguido ha sido hacerlo aún más. Porque en el momento que el propio árbitro lo admite, la imagen de la Liga queda mucho más degradada. En su transmisión en vivo, The Draft fue enfático al expresar su desilusión con la gestión de la Kings League y el comité en esta situación. Sostuvo que la negativa a reconocer el error del árbitro había manchado aún más la imagen de la competición y del comité de la Liga. Insistió en que no se quedaría callado y que estaba dispuesto a hacer pública su opinión en defensa de la integridad de la competición. Y no me voy a callar una puta mierda. Porque hay gente que se calla muchas cosas por miedo. Y por quien tienes delante. A mí me la suda. Que tenga a Pique delante o que tenga el presidente de mis cojones. No me voy a callar nada. Y no me lo he callado estos días. Así soy yo. Sobre todo cuando tengo la razón. Y se demuestra. El pronunciamiento de The Draft generó una oleada de reacciones en las redes sociales y en la comunidad de la Kings League. Algunos seguidores expresaron su apoyo al líder de Science por su valentía al hablar abiertamente. Mientras que otros instaron a una resolución pacífica de los desacuerdos para mantener la armonía en la Liga. Entonces si yo he estado en programas donde se ha pitado algo mal y se ha dicho. No me puedes decir que la Liga no va a reconocer un error nunca. Porque eso es una falta de honestidad y de valores brutal. Que va más allá del fútbol. Esto no va allá del fútbol. Esto va allá de cómo te comportas. Y hubiera sido mucho más fácil que la Liga lo reconociera. Que nos dijera no vamos a cambiar el resultado. Pero bueno. Ha sido un error. Os habéis lavado las manos y al final ha salpicado mucho más. Porque créeme que este escándalo lo ha visto mucha gente. Y ahora la imagen de la Liga y del comité está muchísimo peor que antes. Enhorabuena. Vamos a intentar ganar el sábado. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón The Graft? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.